Hola Pues... Enseñaste el joystick, ¿no? Entonces le dije, le mando un audio a tu hermano Y... Para que vea que soy yo A tu hermano un audio, a ti una foto Una foto del joystick Que se ponga humita Entonces le mandé un audio Así como, oye, tal, que sí que Soy más que tal, y no sé Le comenté a lo mejor alguna chorrada del canal para que se supiera que soy yo No sé, a lo mejor Algo de bucanir, yo que sé, no me acuerdo Y el tío le decía No, eso no es masca, es un impostor Imagínate Digo, pero ¿a qué nivel de locura tiene que llegar el tío Para pensar que Un mierda como yo en internet Puede haber alguien haciéndose pasar por mí Bueno, de hecho lo hay Y el canal este Es masca más Fernández Aguilera No, pero a ver No es que se haga pasar por mí, tiene partidas diferentes Que es lo más gracioso Es una especie de Sí, no sé cómo llamarlo Sí, porque bueno Tiene su personalidad propia Y bueno, más Ah, bueno, hace poco Hablé Con otra también que le gustaban los videojuegos Esto El audio lo pasé a vosotros Ellos lo saben Chico valente, humita Era murciana Bueno, y es murciana La chica no se ha muerto Pero bueno, una voz De cazalla De ver Yo que sé No os pasé el audio Sí que os lo pasé No No Estaba pensando que era El otro Bueno, no lo quiero No, pero No me suena esa Sí, pasé un audio Dije Mirad, la chavala es súper mona Pero mirad qué voz tiene No lo recuerdo No lo recuerdo ese Tiene una voz así Así hacha Hablando así Ah, vale, vale Sí, sí, sí Es que me estaba acordando De una chica Una que Estaba Digo, no, esa no es No, no vale Sí o nada Este juego es Es complicadete Pues es que Yo me he dado cuenta Con el tiempo Que la voz Para mí es muy importante Es decir, no espero que tenga voz de locutora Pero Joder, esa voz De ver Cazalla De borracha Rusa Es que El acento murciano Es tan potente Que te cambia hasta el timbre De voz, eh Es que encima Ese tipo de voz Es muy murciano No, del ral No, era de otro No me acuerdo qué pueblo era Y claro, tú ves las chavalas Las chavalas en fotos Súper mona tal Pero joder Era abrir la boca Y es que empezaban a salir Sapos y culebras Sí, sí Voz de Es que además El acento no ayuda Pero es un tipo de voz Que escucho sobre todo En Murcia En la zona de Murcia Yo voy luego a Alicante Y ese tipo de voz En chica Yo nunca lo he oído No, pero es que Yo creo que Sí que hay Hay tipos de acentos Que te hacen cambiar El tono Que utilizas O timbre No sabría muy Muy bien Exactamente qué es Porque te hace como Como a veces Hacer más intensa La voz No sé Sí, sí Eso es cierto que pasa Bueno, la cuestión es que a la chavala Le gustaban los videojuegos Pero era rollo Sí Lo último Rollo Play 5 Entonces claro Yo todas esas cosas No las he jugado Y me quedo un poco Es que claro A mí cuando la gente me pregunta Qué juegos te gustan Es un tema peleagudo Porque claro Me gustan juegos antiguos Y cuando juego a algo moderno Suele ser indie raro Entonces es como Hostia Claro, si no he jugado al The Witcher No he jugado al Cyberpunk No he jugado a los Dragon Souls Esto Hostia, Dragon Souls Demon Souls Joder macho Me está matando hasta este ya Entonces claro Las tías Me hablan de juegos de estos modernos Y yo me quedo así como Hostia Yo claro Les hablo del Lisa Les hablo del Del Killer7 Y claro Las tías se quedan como Eso qué mierda es Ha hecho pijo Dragon Souls Es la segunda vez que digo Dragon Souls Entonces me hablaban Sí, me gusta el Days Gone Es Days Gone Un juego de Play 5 Puede ser o Days Gone Sí Sí Está en PC ahora también Days Gone Vale, no me lo estoy inventando Y me hablaba de esas cosas Y yo Ah Sé cuáles son Pero no he jugado Claro Es una pena Porque a mí me gusta mucho Pásame el contacto De la moza Te paso a la moza Y habláis Sí Mejor por chat Entonces Por emojis Muy buena Jim Bunker Luego Estoy hablando ahora también Con una que dice Que es gamer Pues claro Me dice Sí, me gusta el LOL Me gusta no sé qué Yo Claro Cuando me dicen Que me gusta a mí Es como Hostia No sé qué decirte Yo recuerdo Que en mi época Las Bueno Las pocas que jugaban En alguna cosa Jugaban al de los Sims Y ya Y ahora Sí, bueno Claro Es que hay mucho tipo De jugador diferente Bueno Mujeres Pues Más El perfil ese Que tú comentas Pero bueno Hay mucha gente Que juega Un par de juegos Y ya Gente que juega Tipo FIFA O estos juegos Tipo Counter Strike O estas cosas Y no juegan a más Pero le pueden dedicar Un montón de horas Hay que me concentre Que no me la lieste más Este es fácil Pero Vale Ahora viene esta Pues Bueno Está aquí la gente Comentando cosas Termino Muy buenas mogues Salseo El salseo ya creo Que se ha acabado Termino esta partida Ya está Porque estoy cansado Me sabe mal por flitter Porque estar aquí Deseoso de ver Su juego Y lo estoy postergando Una semana más Es que estoy ya cansado El juego anterior Me ha Me ha agotado Y este también Me está Un juego difícil Ostras Rico en delito Dice Mi hermana Que ahora tiene 49 años Se pasó con trucos El buble buble En la época Era famosa En todo el barrio Vamos A colación De lo último Que ha dicho Sumita Que acabo de llegar No no Hostia pues No sé los trucos Del buble buble Como serán Pero para ser El buble buble Es un logro Se va a decir Mira esta pantalla Lo he dicho antes Es más fácil con esto Al menos A ver los shurikens Si pillas a los enemigos En línea recta Como se comen Todos los shurikens Si tienen las sombras Claro Pues los matas Un pelín antes Que con la dinamita Entonces vas un poquito Más rápido El tapajo dice Que jugaba Al contra Con su vecina Pero la consola Era de ella O Claro A mi esas historias Me gustan Porque Igual que el otro día Comentaba Que me gusta oír historias De gente Cuyos padres Abuelos O gente mayor Jugaba a videojuegos Porque no era lo habitual Es decir Ahora si Ahora la gente Aquí mucha gente Que es padre Y juega a videojuegos Si además Es que El concepto Que había antes De videojuegos Era de juego De niños Ahora Es diferente Juegos o no Pues es una cosa Pero por ejemplo El Tetris Si que es un juego Muy de padre En mi caso En mi caso También En mi caso Solo hubo dos juegos Que jugué con mi padre Que uno Uno fue el Tetris Y otro El El tenis El de Master System Que había Creo que no sería Tenis o Supertenis Uno de los únicos juegos Que Que jugaba Mi padre era Tetris Mi tía también Bueno siempre he dicho Que mi tía Si no juega a videojuegos Es porque no hay alguien Detrás poniéndose Porque siempre que le he puesto Un videojuego Se ha enganchado Es decir Si tú le pones un juego La mujer se engancha Pero claro Ya por si sola No se va a poner A investigar Ni a jugar Entonces mi padre Siempre ha sido De Tetris Del Superpunk Que siempre he dicho Que eso lo pasaba En la Super Nintendo La recreativa no Pero Joder pues Tampoco es fácil Yo no me lo pasaba Por ejemplo Y el si Y que por cierto Anécdota Con unión Con otro personaje En el Superpunk La gente sabrá Que salen unos dragoncitos Verdes Que se comen las Las bolas Las bolas Pues él Los llamaba Con el nombre Y apellido De Melamparras Entonces vamos a imaginar Que Melamparras Se llama Pepe Martínez Pues él Mi padre decía Mira ahí está Pepe Martínez Porque Pepe Martínez Melamparras Estaba el chico Pues un poco Rubenesco Yo me meaba De la risa Claro Y mi padre Aquí es el más Hostia El Soy yo el más Pero no sé yo Si mi padre es mal Pero lo he hecho mal Ahora hay que ir por aquí Así Así Y aquí Debería de salir Eso es Vale ya está Me he confundido Entonces me meaba La risa Cuando eso decía Mira ha salido ahí Pepe Martínez Yo Ya está El traga al Davas De Pepe Martínez Bueno Ahora que comentamos esto Y le Le pasé Me imagino que lo habrás visto Le pasé a Ion Fabney En una entrevista A A un jugador de Argentina De los años 90 Que contaban Como Jugaban a Super Mario Bros En 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 las concentraciones En la concentración De Italia 90 Era la historia esta Jugaba con Canilla Este era Era Troglio No sé si la gente se acordará De ello Que es casi yo No me acuerdo Y Y Comentar que se lo llegaron a pasar Que les había costado un montón Pero que se lo llegaron a pasar Hablando al año 90 O sea que Bueno Era No era normal Eso que era gente joven Pero Pero No eran No Digamos que vamos Fuera de De lo que eran Los críos El tema de videojuegos Se veía raro Si Bueno la gente joven Pero bueno Los futbolistas jugando a juegos Eso es más habitual Claro Ahora es más habitual De lo que nos pensamos Hablamos de los años 90 Claro Si claro Ahora Ahora me imagino Que será una de las Aficiones principales Que tengan En las concentraciones Uff La madre que parió Al juego A panete Y me como a este Que me ha pillado Es decir Esto es lo que digo El salto Te traiciona aquí Y hay muertes Que no puedes evitar Hagan lo que hagas A mi me gusta Ponerme aquí Porque si viene El samurai Tiene que saltar Entonces Le gano un poquito De ventaja No ves Te pilla con el sable Hasta la parte de atrás Y no No lo puedo esquivar Es que no lo puedo esquivar Porque Eh Espera Es que voy directo A él Porque el salto No tiene No se puede maniobrar Casi Deja vendido Totalmente Entonces Por eso digo Que el juego Esa parte Al menos Es injusta No puedes hacer un juego Así Cambia el salto O cambia Lo que hacen los enemigos Y ya está Si el resto del juego Está súper bien Pero aquí O me como la bala O me da este El mostrenco este Que me da con la espada O a lo mejor Si tengo mala suerte Al caer Me está esperando un samurai Para reventarme Entonces Pero bueno Pero bueno Esta partida ya No vale Mira toda la mierda Que me está persiguiendo Que macho Bueno Lo único que tuvieron Un poco ahí De Un poco de ventaja Te dieron Es el tema De que las armas Se comen los proyectiles Eso Pero bueno Si no ya se vi Se la come esta arma Bueno Siento Chico valento Me odiará por esto Siento hacer la ratonada Pero Si te quedas Si te quedas Justo Si te subes A nuestro montículo Si te quedas en el centro No te pueden dar Porque el hitbox De la espada Se está dando con la roca Este monstruo va por tiempo Pasan 40 segundos Más o menos Y se acaba Yo estoy dándole Por hacer puntos Porque me darían una vida A los 400.000 Y no sé si voy a llegar Entonces esta es una ratonada Yo lo siento Pero este juego ya es demasiado difícil En hardes Como para encima Aguantar 40 segundos Matando aquí A los frag a estos Que Pero bueno Comenta esto Pajo Que si los del Barça No estaban picados Al Mario Kart Puede ser Puede ser Si Esta gente joven Ya va a jugar Bueno este es el nivel final Que también se puede poner Bastante farruco Porque no paran de salir Samurai de estos Hostia Por detrás No coño Por detrás Y con anillo No Hostia Me he equivocado Mierda Samusaran comenta Dice Bueno a ver Que yo estuve Trabajando en una tienda De videojuegos Bastante conocida Entre el 96 y el 2000 Y había mucha más gente De la Había mucha Mucha más gente De la que podéis pensar Es decir Que jugaba mucha más Que jugaba mucha más gente A los juegos Pero Claro Me imagino que se refiere A gente mayor Pero a lo mejor Compraban los juegos Pero no sabemos Si son los jugadores A lo mejor Solo compraban al hijo No sé A ver Yo creo que esa época Yo siempre Siempre he pensado Que a partir de la época De Playstation Cambió un poco El perfil del jugador O sea Si que la gente Digamos Siguió jugando No era como antes Que Pues Llegabas a la adolescencia Y dejabas de jugar Yo creo que A partir de esos años Sobre todo Con la llegada De Playstation Si que hubo mucha gente Que siguió jugando No sé si eso puede Tener algo que ver Bueno Perdona si no estoy Muy atento Pero es que estoy aquí Haciendo malabares En la puta fase esta Con las pedorretas Estas Rosas Y los samuráis Esto con los Shuriken Según como te pille Bueno Lo puedes hacer con la dinamita Con los shuriken Las dos formas están bien Uff A ver Me queda uno Vale Mira Esto es el salto Humita Que no lo conoces Ahora verás Voy a enseñar La manera más sencilla De hacerlo Espero no liarla Pero bueno Mira Me tiro Y me coloco Más o menos En lo que se para El tiempo Del kusarigama Ahora que salen Dos ninjas Me vengo a la derecha Salen otros dos ninjas Me vengo a la izquierda Y me coloco En el centro exacto Del kusarigama Es decir Veis abajo el kusarigama Pues yo estoy en el centro Aguanto Aguanto Y ahora tienen que Medir dos ninjas juntos Y me voy un poquito A la derecha Y ya está Entonces tú imaginas esto En su guía Es imposible eso Porque además Pasas por los pelos O sea Pasas ajustado A tomar por el culo Dale En la última Como Como que pasan las partidas Uff Dios Uff Ya menos mal Me he desquitao La epilepsia Eso Aparta Que os da ahora Uff Bueno Jefe final Me lo he pasado a la primera Pero es bastante difícil He tenido suerte Como ha tirado los rayos En contra del hueco Os puedo garantizar Que no tiene estrategia segura Vale Porque te iba a decir Bueno Jefe final No parece complicado O sea Que Sí, sí Sí que lo es He tenido suerte Porque los rayos Te los puedes tirar De cualquier manera Entonces El salto El salto Lo que hemos dicho Era difícil en su día Ahora es lo que os he explicado Si os fijáis en el salto He hecho tres movimientos He hecho un zig zag pequeñito Que Que bueno He utilizado esa bestia Y me he puesto a probar Y creo que he encontrado El El camino óptimo Para Hacer menos movimiento Y además Utilizando referencias visuales Para que no sea Esquivar ahí a Al tuntún No es corto Para aprendérselo de memoria Hombre No es largo Pero Pero No parece fácil No, no es fácil Bueno, no es fácil en su día Ahora con Sabestay Pues bueno Me tiré ahí cinco minutitos Y Y ya está Mira, esto me gusta Porque puedes escribir nombres largos Que no es lo habitual Pues mira Esto Esto Me hace mucha gracia Porque lo mismo me tiro No sé Una semana No O me tiro tres, cuatro directos Con un Atomic Runner Y luego este Que es un juego jodidísimo Pero jodidísimo Me lo paso en el primer directo Que hago Y sin tenerlo tampoco A ver Es que no Estas cosas no me gusta decirlas Porque quedan muy de sobrava Es que Cuando la gente dice Bueno Me he pasado el juego Entrenándolo dos días He jugado poco Vamos a dejarlo ahí He jugado poco Es cierto que el juego Ya tuvo una época Que lo he jugado un poquito Hace años Sí, sí Está claro que la resalto Pero Claro que la resalto Porque posiblemente Si no es el más difícil Es de los juegos más difíciles Que me acabo de pasar en directo Bueno Scornavois Ha puesto Eso que son Pero Scornavois No me di dinero Por favor Que me siento Vuestra Meretriz La libreta de Saigo Pues oye Eso es un documento La libreta de Saigo Que eso tiene No sé si tendrá fotos A mí me gustaría Creo que Bueno, sí que tiene la libreta Porque se la enseñó Alguien lo ha comentado antes Pero ya digo El mérito estaba Pasaste este juego En su día En los recreativos Por todo lo que supone Porque tú imagínate Ya lo hemos dicho Veinte veces Pero aprenderte esa caída En su día Madre de amor hermoso Y llegar Llegar y saber Que vas a palmar Porque eso tienes que Hasta que te lo aprendes Tienes que ir tanteando Que me imagino Que son unas cuantas partidas Que hoy es eso Y coges un safe state Y te pones ahí De minutos Y pero claro Igual has estado Has echado ¿Qué? 10-15 partidas Antes de De conocer El recorrido Yo es que de verdad Estas cosas No me las imagino En esa época O sea Me las imagino Con una dedicación total Ahí Y metiendo dinero No me las imagino No me las imagino No me las imagino